Me gustó estar nervioso, no escuché lo que me dijo Stalin. En fin, qué gusto verte. A mí también, Milton, qué gusto verte desde tan temprano. Vamos a conversar ahora con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, para que nos cuente cuál es la situación vial del país ahora que estamos a puertas de este feriado y sobre cómo va alguna adjudicación de obras y el avance de trabajos en carreteras y en contratos. Y también nos va a acompañar hoy aquí en los estudios de Teleamazonas la asambleísta Joana Moreira, con quien en cambio conversaremos sobre este planteamiento de un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Así es, esa es nuestra agenda de invitados del día de hoy. Y justamente vamos a empezar a revisar las noticias hablando del tema del caso encuentro. Así es, la comisión ocasional que investiga el caso encuentro se reunió la tarde de ayer y aprobó un nuevo cronograma de comparecencias. Diecisiete personas fueron convocadas para que entreguen información a esta mesa legislativa. Justamente esto será hoy. A las cinco de la tarde. Entre las personas convocadas están la fiscal general del estado, Diana Salazar. Se tiene previsto tener listo el informe de la investigación el 22 de febrero. Además, Belén, van a asistir o están convocados la ex comandante general de la policía, Tania Varela, la ex ministra de Agricultura, Tan Llibera, y el ex ministro de Agricultura también, Bernardo Manzano. Entre ellos están convocadas la ex comandante de policía, Tan Llibera, la ex ministra de Agricultura, Tan Llibera, el ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, así como también los señores agentes de policía que estuvieron dentro de la investigación que elaboraron ese informe donde se podría evidenciar que existía la mafia del narcotráfico. Bueno, ahora que se habla de una posibilidad de enjuiciar políticamente al presidente de la República, hay varios temas constitucionales que tienen que ser observados, ¿no? No solamente es una decisión de la Asamblea Nacional llevar a juicio político al presidente de la República. Así es, tiene que cumplirse ciertas causales, además tiene que haber un dictamen previo de la Corte Constitucional para que el juicio político prospere. Esto es si es que se quiere aplicar el 129 de la Constitución que habla precisamente del juicio político, porque también está el 130 de la Constitución que habla de una destitución por otras causales del presidente de la República. Y ahí también ya hay cierta discusión, Milton, porque hay quienes dicen que ese artículo ya se aplicó, ya se intentó en junio del 2022 y que ya no cabría nuevamente, pues allí se señala que es por una sola vez. Pero hay quienes tienen otra lectura distinta del tema y dicen que sí podría nuevamente utilizarse ese artículo en caso de que quisieran destituir al presidente. Vamos a un reportaje. Pese a que la intención de llevar a lazo a un juicio político está presente en la comisión que investiga el caso Encuentro, hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. Es importante revisar el artículo 129 de la Constitución, en donde hay tres razones por las cuales se puede llevar a juicio político al presidente del país. El primero, por delitos contra la seguridad del Estado. El segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y el tercero, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Según esta legisladora, una de las razones para el juicio tiene que ver con que supuestamente el aso habría recibido dinero para su campaña presidencial. No se ajustaría a la causal tomando en cuenta que esto fue antes de la posesión, en su calidad de presidente de la República. Aún así, si la recomendación de la comisión es ir por un juicio político, éste debe cumplir con un paso adicional según la Constitución. Establece como un requisito previo que la Corte Constitucional haga un control de la admisibilidad de esta solicitud de juicio político. Y ver si es que en efecto los hechos que se están alegando se subsumen a la causal que está prevista en la Constitución. Es decir, el juicio no depende de los asambleístas, sino de cómo se plantee y del análisis que haga la Corte Constitucional. Por esta razón, esta vía tiene complicaciones para quienes impulsan un posible proceso en contra del aso. Queda el 130 de la Constitución, que ya fue aplicado en junio pasado y que no hubo los votos para la destitución directa. La Constitución nos indica que este procedimiento se lo puede activar una sola vez dentro de los tres primeros años del periodo legislativo. En ese sentido, una vez que ya ha sido utilizado por la Asamblea Nacional, ya no podría aplicarse. Lo que queda ahora es esperar que se active la muerte cruzada. Este mecanismo únicamente lo tiene el aso, pero por ahora ha dicho que no lo va a aplicar. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, reaccionó a lo dicho por el presidente de la República, Guillermo Lazo, respecto de la actuación de los jueces. Él asegura que no se puede generalizar y además se refirió a los temas que tiene pendiente el Consejo de la Judicatura. No hay nada sobre las correcciones que son necesarias para garantizar una mejor aplicación de la justicia. Por otro lado, se dice que hay que recuperar la confianza en el sistema judicial. Recordemos que el primer mandatario cuestionó la actuación de jueces y de la Fiscalía tras la liberación de alias Junior Roldán. Cada juez es responsable de sus decisiones. Y lo que yo puedo decir en términos generales, reiterar, de que no debe generalizarse el sistema de justicia. Uno puede ser en efecto, si es que hay conductas irregulares, que no se puede generalizar, que tiene que particularizarse y sancionarse en el marco del derecho. Los jueces nos corresponde aplicar las leyes. Y hay normas que no se compadecen con la realidad social, pero es necesario modificarlas. Hay que recuperar la confianza en la justicia. Están pendientes la evaluación a jueces, a fiscales, el nombramiento de nuevos jueces, fiscales, defensores públicos. Creería que debemos buscar modernizar al sistema de justicia. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acudió ayer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para exponer sus retos en el cargo ante la presencia de los máximos representantes de la función judicial. El nuevo presidente firmó un acta simbólica de compromiso con la ciudadanía. El documento contiene los pilares de su plan de trabajo e incluye aspectos como la modernización del sistema de justicia, la gestión de escuelas de capacitación y transparencia de la función judicial. Por su parte, los consejeros del CPCSS hicieron varios pedidos. Entre ellos, estuvo que durante las acciones que se prevean, no se olvide lo que es necesario para aplicar a las instalaciones judiciales. También se solicitó que se atienda a los abogados en el libre ejercicio de su profesión. Pero no es un reto, es una misión. La misión constituye y radica en estabilizar el país a través del tercer poder del Estado, que es la función judicial. Estamos seguros que su gestión corresponderá con ética, con transparencia, con oportunidad, a una justicia nueva, a una justicia que garantice independencia y seguridad para nuestro país. Quienes provean de justicia, no solamente lo hagan desde la parte o conocimiento técnico, sino que también se sensibilice y se humanice a todos los proveedores de justicia. Y ahora revisemos esta lamentable noticia, Milton. 21 ecuatorianos viajaban en el bus que cayó a un precipicio en Hualaca, Panamá. De acuerdo a las primeras informaciones, en el transporte viajaban 66 migrantes, 39 de ellos fallecieron. Fierros retorcidos en medio de la oscuridad. Una trágica escena a pocos metros de la albergue de los planes en el distrito de Hualaca, provincia de Chiriquí, en Panamá. Ese precisamente era el destino al que buscaban llegar 66 personas, en su mayoría migrantes. De acuerdo a las autoridades, el bus que los transportaba se pasó de la entrada, al intentar regresar de un giro con el que perdió el control y cayó al precipicio. Al momento se reportan 39 fallecidos. Hay muchas personas que fueron llevadas a los hospitales. Es un servicio de la ruta de Darien que prestaban estas personas, dos conductores panameños con licencia F para conducir. Estas personas se trasladaron desde Darien hacia la frontera con Costa Rica para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Del número de pasajeros, 21 eran ecuatorianos. Desde la Cancillería del Ecuador se comunicó que aún se espera la confirmación del estado de salud de los compatriotas. Hasta el momento hemos podido identificar que son 21 ciudadanos ecuatorianos. No tenemos información sobre cuántas personas estarían heridas. El canciller conversó telefónicamente esta mañana con la canciller panameña. Nosotros también estamos en contacto permanente con las autoridades de ese país a efectos de conocer mayor información sobre este caso. En lo que va del año, más de 37 mil migrantes han pasado por las selvas del Darien. Las nacionalidades más frecuentes son Haití con 14 mil 86 personas, Ecuador con 9 mil 536 y Venezuela con 5 mil 14. El flujo de migrantes es algo normal. Ayer entraron 900 migrantes, esto es algo constante. La gente se va moviendo y lo que quieren los migrantes es pasar y transitar por nuestro territorio para seguir subiendo. Si usted busca información de sus familiares accidentados en Panamá, puede comunicarse al Centro de Atención Telefónica que activó la Cancillería de Ecuador al número 2393-3520 o la línea directa de WhatsApp 099-50-52-75-6. La agenda de hoy 16 de febrero a las 9 de la mañana, sesión número 845 de la Asamblea Nacional, posesión de Wilman Gabriel Terán como vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura. Y el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público sobre el régimen de pensiones vitalicias de expresidentes y ex vicepresidentes de la República. A las 9 y 30, en cambio, se realizará la presentación de la estrategia de profilaxis pre-exposición para VIH. A las 10 y 30, rueda de prensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, saldrá de la Asamblea para dar su primera rueda de prensa ya en el Consejo de la Judicatura. Y otro evento organizado por el Ministerio de Salud se realizará a las 11 horas. Será la entrega de equipos antropométricos para establecimientos de salud. Esto será en Llano Chico. A las 5 de la tarde, con parecencia de la Comisión que investiga el caso Encuentro, asisten la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, la excomandante de Policía, Tania Varela, la exministra de Agricultura, Tangy Vera, el exministro de Agricultura, Bernardo Manzano, será en la Asamblea Nacional. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, ya regresamos con más noticias. Más adelante con el ministro de Transporte y Obras Públicas y la asambleísta Joana Moreira. Imagen del Cotopaxi. A esta hora así amaneció el volcán despejado y con alta actividad. Se indica desde el geofísico que tiene una columna de emisión de humo de un kilómetro y que posiblemente se registrará la caída de ceniza como ya ha venido siendo costumbre durante estas últimas semanas. Esta columna de ceniza se está dirigiendo al este del volcán Cotopaxi. Así que hay que tener, digamos, un poco de atención por lo que puede ocurrir durante el día con la posibilidad de que caiga ceniza del Cotopaxi. Tete 19 y vamos a seguir con las noticias. El presidente de la República participó ayer junto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el gobernador del Guayas, Francesco Tabaki, en un operativo de control de armas a la entrada de la 8, en la entrada de la 8, considerada como una de las zonas más conflictivas de Guayaquil. Así es, el mandatario recorrió la zona para dialogar con los habitantes sobre sus necesidades y constatar en el territorio las medidas de seguridad que deberán tomarse en favor de la ciudadanía. ...operativos del presidente. La meta es establecer mecanismos y estrategias que permitan enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana. Venimos a constatar el territorio, cual es el pensamiento de los ciudadanos que viven en esta zona de Guayaquil, un grupo culosa, que es la entrada 8, táctico, cular, camino a Montesinaí. Claro, nos preocupa las inquietudes que nos trató, que viven en inseguridad, que muchas veces en el territorio, y que adhiengan los escasos ingresos y recursos mensuales. Pero estamos aquí, sepan lo que estamos trabajando, que no estamos armando con indiferencia. Por eso venimos al territorio. El juez Germán Gallo suspendió este miércoles la audiencia preparatoria de juicio en contra del exteniente de policía Germán Cáceres y el subteniente Alfonso Camacho para deliberar si lo llama o no a juicio por el delito de femicidio de María Belén Bernal. Durante los dos días de audiencia, los sujetos procesales expusieron sus argumentos. Bernal fue asesinada la madrugada del 11 de septiembre del año pasado en la Escuela Superior Enriquez Gallo. Su cuerpo fue encontrado en el cerro Casitagua. En el caso del subteniente Camacho, la fiscalía pidió que sea juzgado como autor por omisión impropia. El comandante general de policía Fausto Salinas informó en su cuenta de Twitter que tres ciudadanos, entre ellos dos mayores de edad, fueron capturados por el asesinato del policía de la DINAPEN David Bonilla ocurrido en la provincia de Esmeraldas. El adulto ha sido investigado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que los niños, conocidos como alias Jeremy y alias Medina, se encuentran aislados. Salinas aseguró que no permitirá que ningún hecho criminal quede en la impunidad. Desde el Ministerio del Interior se anuncian operativos para este feriado de carnaval. El control iniciará el próximo viernes desde el mediodía. Veamos. Habrá libre movilidad y no se ha establecido medidas restrictivas en todo el país para el feriado de carnaval, que se anuncia movilizará a toda la policía en carreteras, plazas, centros comerciales y destinos turísticos. Por lo general, más de un millón y medio de personas se movilizan, especialmente a zonas de la Sierra Centro, Sierra Norte y Playa. También desde la Agencia Nacional de Tránsito se advierte que habrá controles permanentes de los documentos que habilitan a conductores para manejar y a los vehículos para la circulación. Todos, absolutamente todos, desde el conductor hasta los pasajeros, deben tener puesto el cinturón de seguridad a toda la ciudadanía. No se puede combinar el alcohol con la conducción. Debemos ser corresponsables todos. Que las carreteras en su gran mayoría están transitables, dice el Ministro de Transporte y Obras Públicas, pero que las vías que presentan problemas tendrán la respectiva señalización. Estas son las fechas en las que más turistas se movilizan a nivel nacional. Son también los días en que se aplica una rebaja del impuesto al valor agregado como incentivo al consumo. Ya que la actividad turística articula alrededor de 50 actividades productivas distintas y genera empleo a más de 500 mil personas, en la factura se debería reflejar una reducción de cuatro puntos porcentuales sobre el IVA. Esto como una medida para incentivar el consumo. Se espera entonces que el movimiento económico de este feriado supere al del 2022. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Bien, a esta hora vamos a comenzar con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, a propósito de que empiece el feriado y mucha gente se va a movilizar por las carreteras del país. Antes, Ministro, le saludo, buenos días. Buenos días. Le invito a ver un reportaje que nos induce un poco a saber cómo están las vías. Veamos. La Esmeraldas Quinindé, la Tacunga, la Maná, Cuenca, Molleturo y la Loja, Vía de la Costa o Loja-Cuenca, son solo ejemplos de la situación de las vías que están en pésimas condiciones. Transitar por la Vía Esmeraldas Quinindé se vuelve situación de riesgo. Está lloviendo porque si no ahí se hacen unos charcos que no dejan pasar a nadie. Como no es iluminada la vía, eso, uno viene a velocidad y cuando viene el otro carro, el otro carril, invadiendo carril, por eso siempre hay accidentes. En su imagen, en toda la Esmeraldas, lo primero que se van llevando es esto. Esta carretera es parte de los 1.868 kilómetros de vías del país, que se encuentra en pésimas condiciones. Esto corresponde al 13% de los 10.000 kilómetros de la Red Vial Nacional. La Vía La Tacunga-La Maná luce así en Cotopaxi. Esta carretera está parcialmente habilitada. La obra debió entregarse en diciembre. La Cuenca Molleturo sigue siendo un problema. Cuenca es uno de los destinos favoritos durante el feriado. La vía tiene una ruta alterna, pero en la pauta de Guarumales, Cuenca Limón y Cuenca Pasaje hay deslizamientos. Ya hay derrumbes, comenzó el invierno. Esperemos que el M-Top tenga su equipo caminero para que responda inmediatamente en este feriado que se viene. Vienes a Cuenca, disfrutas espectacularmente el servicio gastronómico, el servicio del hotel, pero al momento del retorno a tu lugar de origen te llevas una de las peores experiencias, lo que pasó anteriormente. Esta es la situación en Loja. En la provincia hay cuatro carreteras donde hay deslizamientos y trabajos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A estas provincias se le suma Inbabura con dos vías con problemas. Chimborazo, El Oro, Cañar, Morona-Santiago, Bolívar y Napo. En Manaví, Napo, Loja y Azuay están la mayor cantidad de vías en pésimas condiciones del país, donde el Ministerio de Transporte recomienda tener precauciones. Los turistas mismos, por ejemplo aquí, aquí después que cuando el hueco se haga más grande, aquí el turismo queda dañado uno tras otro. Pero ese 18% de vías del país que están en pésimas condiciones es solo parte del problema, pues hay otro 28% que está en condiciones regulares. De los 10.000 kilómetros de la red vial, solo el 13% está en muy buen estado y el 41% en buen estado. Bueno, Ministro, con ese balance, ¿qué podemos pensar? ¿Por qué estamos así? Mira... 18%... Y pongamos el cuadro de una vez, la gráfica que tenemos porque la gente lo vea. Sí, por supuesto. 18% en pésimo estado. Esa es la realidad. Bueno, hay que puntualizar algo, Milton. El 18.16% que tenemos nosotros categorizado con el membrete circular con precaución, no necesariamente los 1.800 kilómetros están completamente destruidos. Esto es muy importante. La metodología que nosotros utilizamos para poder medir y llegar a este cuadro, que lo medimos mensualmente, el deterioro de las vías, es decir, cuántas... Según nuestros arreglos, qué cantidad de vías están en muy buen estado, en regular, y las vías van pasando de rango a rango. En el área o en el rango que dice circular con precaución, estamos hablando de tramos de vías que tienen sectores con daños. No necesariamente son 1.800 kilómetros que están destruidos. Pero eso es mal de muchos. Muchos de ellos tienen ciertas otras consideraciones, como por ejemplo, están propensos a deslaves, como la cuenca Molleturo, obviamente, o las carreteras de la sierra, ¿no? Entonces, dependiendo de esta metodología de medición, que es la que utilizamos y es avalada por la CAF, porque con ellos nos miden según los créditos que tenemos y las reparaciones que estamos haciendo, nosotros vamos midiendo estas vías. Entonces, ciertamente, tenemos nosotros esta realidad del país, ¿no? Pero yo quisiera puntualizar algo aquí, hacer una puntualización muy importante. Mira, el Banco Mundial indica lo siguiente. Un dólar que no se invierte en mantenimiento hoy, hoy, supone 5 dólares de mantenimiento o reparación en 5 años y 25 dólares de una reconstrucción en 10 años. Ok, eso dígale al Ministro de Obras Públicas, entonces. Entonces, mira... ¿Por qué no se invierte en ese dólar y estamos y 25? Mira, espérate un ratito, es que las carreteras aquí... Y yo siempre... Yo me pregunté... Ya, pero déjeme preguntarle. Yo te hago la pregunta yo mismo. ¿Por qué están las carreteras en este Estado? ¿Por qué están? Exactamente. Cuando hubo una inversión inmensa, dicen muchos, en años anteriores. Y es porque no ha existido el mantenimiento debido en los últimos 7 a 10 años. El mantenimiento para tener esas vías en buen Estado. Hoy, tú ya estás enfrentado a reparaciones y o rehabilitaciones de una grandísima inversión que se hizo años atrás y que por ABC motivos, gobiernos anteriores, no hicieron el mantenimiento debido. El resumen, ministro, es que sumamos y poquito más del 50%, es decir, poco más de 5.000 kilómetros de las vías están entre muy bueno y bueno. La otra mitad de las vías en pésimo Estado. Correcto. O sea, eso es impresentable. Discúlpeme que se lo diga. Yo estoy de acuerdo contigo. No obstante, no obstante, esto no sucede. Pero no estoy de acuerdo. Dígame qué están haciendo. Escúchame un ratito. Lo que pasa es que hay que entender la realidad. Mira, yo para poder controlar algo como esto lo tengo que medir. Y para medirlo, hay que medirlo bien. Lo que nunca se ha hecho en el país. Y diagnosticar el porqué de esto. Y es la falta de mantenimiento. ¿Qué hicimos nosotros de entrada? Especialmente mi administración hace siete meses atrás. Mantenimiento preventivo. Incrementamos de 3.200 a 4.200 el número de microempresarios en el país para poder mantener las vías. Limpieza de cunetas sobre ancho de vías. ¿Cuánto ha costado todo eso? Invertimos 19 millones de dólares. Se supone que hay un desembolso de 800 que se ofreció el año pasado. ¿800 qué? Millones, pues. No, no. Mi presupuesto el año pasado tuvo un techo de 362 mil tonos. Y nosotros ejecutamos el 88.5%. ¿Ok? De un presupuesto que estaba prácticamente jugado y que nosotros tuvimos que terminarlo a final de año. Nosotros en mi administración, como Darío Herrera, recién en el mes de diciembre y enero hemos contratado las primeras dos obras. Puente sobre el río Upano y la reparación del sitio de la resbalosa en Manaví. ¿Ok? En este año vamos a ingresar con contrataciones nuevas. ¿Dónde voy con esto? En el tema de mantenimiento vial preventivo. Un enemigo, el número uno, el agua. Tienes que permitir que el agua corra. ¿Para qué? Para que no te socave la vía, para que no te tape o te lleve los puentes. ¿Para qué no tienes que destapar alcantarillas? Tienes que limpiar las cunetas. Tienes que hacer ese mantenimiento preventivo que no se había hecho en años. Eso lo hicimos nosotros. Por eso hoy tenemos todas las vías habilitadas o media habilitadas en sitios críticos, pero ninguna está completamente cortada a excepción del tramo de San Luis Reventador. Ahora que mencioné el río Upano. Ayer me llegó un dato. Dice, se reparten obras de régimen especial a dedo. El puente del río Upano, el menor de Santiago, el puente sobre el río de San Luis y en el reventador. 5.5 millones en estudio de proyectos. A la empresa RIP CONCIF. ¿Es verdad? No, no, no. El puente sobre el río Upano fue contratado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Este es un proceso que cuando yo llegué en el mes de julio, yo entré en el mes de julio 5, el año pasado, estaba en curso. El proceso estaba cuestionado, tenía fallas, el proceso de adjudicación. Había muchos contratistas, fue inclusive observado por un legislador que tenía, que hizo hasta una, se hizo hasta una publicación en el diario El Universo, ¿no es cierto? Y nosotros acogimos las observaciones del CERCOP de una contratación que tenía problemas y dijimos, aquí no nos vamos a meter. Ok, se hizo régimen especial con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, resultó en 1.8 millones menos en costo. Hicimos el desembolso en el mes de diciembre y el puente está en construcción ahora. Y el otro puente, sobre el río, les mencioné, el río San Luis del Reventador. ¿Y el río San Luis del Reventador? No, lo mismo, eso va con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Nosotros declaramos emergencia recién la semana pasada y los trabajos que se hicieron en años pasados. Ahí no está la compañía, ¿qué nombre es? Brin. No, la vía desde Baeza hasta Lago Agrio, que incluye el sitio del Reventador, ahí en el sitio Pedrafina, que está hoy por hoy dañado, y que se va a hacer una construcción de una vía de 8.9 kilómetros bajo régimen de emergencia que fue declarado la semana pasada, ese tramo de vía tenía un programa de mantenimiento por resultados con la compañía Hidalgo Hidalgo. La vía La Manana-Tacunga, que tiene problemas, que fue muy afectada en invierno anterior, que tuvo problemas ahora para el reparto de urnas en las elecciones. ¿Hay atrasos? Impreciso, no, para nada, impreciso el comentario y el reporte. ¿Por qué? El día 26 de diciembre se terminaron 22 de los 23 puntos críticos completamente reparados en esa vía, con una inversión de 14.8 millones de dólares. ¿Qué quedó pendiente? Un puente en el sector de las tinieblas, un puente que por ese motivo tuvo que cambiar el diseño, dadas las condiciones del sitio, y se tuvo que retrasar. Ese puente ahora fue fundido ya con 10 días de anticipación y el día de ayer fundieron ya los accesos. Vamos a tratar de tener este puente listo para el día 10, 15 de marzo. Pero está retrasado. ¿Quedaron en diciembre? No es necesariamente un retraso. A ver, estas obras para Emilio son dinámicas, ¿no? Tú entras con unos estudios, cuando llegas al sitio, las situaciones cambian, se tienen que hacer ajustes a los contratos, muchas veces por temas netamente, en este puente, temas de las bases y el pilotaje, ¿no? Entonces, tuvo que hacer una variación en los estudios y eso toma tiempo, ¿no? Pero son proyectos dinámicos de construcción. Ahora, diga usted, ¿cuántos proyectos de los que se están contratando están entregándose al cuerpo de ingenieros? ¿Cuántos dicen que están entregando empresas chinas y empresas españolas? Mira, no tengo ese dato así. Nosotros, lo que sí te voy a decir, Milton, es una cosa. Nosotros consideramos al cuerpo de ingenieros del Ejército un aliado estratégico muy importante para obras, sobre todo viales, ¿no? Y sobre todo en sectores del Amazonía. ¿No tiene los datos de qué empresas están contratando? No lo tengo en la mente. ¿Ha escuchado a la empresa Sibialco? Sibialco, por supuesto que sí. ¿De quién es? Me parece la empresa Sibialco es del grupo Verdú, del señor Verdú. ¿Qué contrato tiene? Ellos tienen el contrato de reparación y de concesión de la vía Chongón-Santa Helena y la adhesión que es el contrato desde Santa Helena hasta la entrada al norte en Manaví. O sea, es una rehabilitación de más allá de 170 kilómetros de vía en la zona de Santa Helena. Le plantea un juicio político en la Asamblea Nacional por no gestionar los recursos de obras de rehabilitación vial en las provincias de Bolívar, Los Ríos. Un asambleista social cristiano. Sí, sí, te conozco de eso. No hemos sido todavía notificados formalmente. Entiendo fue aprobado eso en el Consejo Administrativo. Te voy a decir algo. Nosotros hemos cumplido con la provincia de Bolívar, tanto en transferencias que estaban ya programadas a la prefectura, así como en otras obras. Ahí hay una gran obra que tiene un retraso, que es el paso lateral de Guaranda. Pero esa obra... ¿7% de avance después de dos años y medio? No, está en alrededor del 17, 18%. Pero después de dos años y medio, imagínese. Debería estar en 80. Bueno, la obra está suspendida o ha estado suspendida por más allá de 18 meses. Y te voy a decir por qué. Muy sencillo. Tú tienes alrededor de 16 kilómetros de vía. Y tienes 564 familias que tienes que expropiar. Este contrato no fue hecho en nuestro gobierno, primero. No fue hecho en nuestro gobierno. Fue contratado en gobiernos anteriores. Y fue contratado de la siguiente manera. Se contrata, se da el anticipo, pero nunca se hizo el proceso de socialización para poder expropiar estos terrenos. En el momento en que se iban a expropiar los terrenos, el avalúo municipal no estaba actualizado y los propietarios dicen, yo no quiero ese valor. Entonces ya no se convierte en un problema o un retraso de construcción. Se convierte en un problema social. Tienes un problema ahora de que la gente no quiere salir porque no quiere reclamar el precio justo. Y ese es un problema social que tienes que ir tú arreglando poco a poco. En nuestro gobierno se ingresaron, especialmente en mi administración, más allá de 260 carpetas. De esos 564 ya están solucionados. Y seguimos trabajando. Pero nosotros no podemos avanzar con la obra si no expropiamos o tenemos el consenso de la expropiación con estos señores. Ministro, solo para terminar, dígame, ¿cuándo vamos a tener estos datos nuevos con unas mejores cifras? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos en nuestro plan de aquí hasta final del gobierno, el presidente Guillermo Lazo, incrementar la parte de muy bueno, de ese 11 y pico por ciento a un 31 por ciento. ¿Del 13 y 44 al 31 por ciento? Sí, del 13 y 44 a un... Muy bueno el 13 y 44. Así es. Y el 18.16, según nuestros planes, bajarlo a un 10, 11 por ciento. ¿En cuánto tiempo? Hasta mayo del 2025. Son dos años que tenemos para hacer esto. Para eso tenemos que prevenir, primero, de lo que está bueno y regular. No pase a malo, pues, ¿no? Y lo que vamos a rehabilitar, mantenerlo rehabilitado. Pero sobre todo, Milton, aquí lo importante. Nosotros no queremos cometer los errores de los gobiernos anteriores. Este es el resultado, y señores, este es el resultado de 7 a 10 años de cero mantenimiento en la red vial estatal. Hoy nos toca reconstruir. Y nos cuesta, no 5 dólares, sino 25 dólares, si hubiéramos invertido ese dólar hace 7 o 5 años atrás. Y eso sí es un problema, porque yo también soy ciudadano, Milton, y a mí también me cuesta. Entonces, no queremos hacer eso, y por eso vamos a medir y a programar el mantenimiento preventivo de las vías. No correctivo. Gracias, ministro. A la orden. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Bueno, muy buenos días. Primero a usted, Milton. Un saludo especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que en este momento nos están viendo. Es importante también que los ecuatorianos tengan todo el contexto o la información acerca de estos procesos que se plantean dentro de la Asamblea Nacional y que lo que queremos justamente es la estabilidad de un país, pero sobre todo también que un gobierno cumpla con sus promesas de campaña y ahora como presidente de esta república y que no se repita lo que hemos visto en otros gobiernos, presidentes que solapan la corrupción siempre y cuando sean de sus allegados o de su círculo cerrado. Y es lamentable más que todo la posición que el presidente de la república ha dado en este momento. La fiscalía está haciendo su trabajo, los medios de comunicación están haciendo lo suyo y por lo tanto la Asamblea Nacional también lo va a hacer. De muy pocos, la verdad, de una forma imparcial y que requiere el país porque si investigamos la corrupción, debe ser la corrupción para absolutamente todos, no solamente los que me convienen y de los que no, guardarlo o sepultarlo. La comisión del caso de encuentro no ha terminado su trabajo porque se prevé que sea hasta el 23 de febrero, pero ya más o menos atrasado lo que va a pasar. Va a recomendar al pleno enjuiciar políticamente al presidente. Lo atrasaron desde el primer día en que se conoció de este proceso, pero mantenía un silencio cuando se dijo que no solamente era en el gobierno de Guillermo Lazo sino que la corrupción había iniciado desde el gobierno de Correa que se mantuvo en el gobierno de Moreno y que tuvo continuidad en el gobierno de Lazo con el difunto César Monge que al parecer es la persona, según los audios, que inicia esta relación con las personas que hoy son denunciadas. Pero este proceso lo que inició la Comisión de Fiscalización como es de conocimiento público ante el país y cuando mencionamos que esta comisión no solamente iba a investigar los hechos del gobierno de Guillermo Lazo con justa razón porque es el gobierno que actualmente está gobernando en el país sino que también las relaciones en los anteriores gobiernos y posiblemente si encontramos elementos también la relación con asambleístas que serían aquellos operadores políticos dentro de la Asamblea para poder continuar con estas acciones. En ese momento el silencio no tuvo más tiempo y por lo tanto crearon esta comisión en la que obviamente tienen una amplia mayoría esta oposición con el matrimonio socialcristiano y el correísmo y obviamente sus aliados que han sido expulsados de sus bancadas y partidos por no responder con una agenda de partidos. ¿Y en qué lado de esta cancha compleja está usted y la izquierda democrática? Bueno, la izquierda democrática siempre ha sido muy firme en sus decisiones y pronunciamientos y nosotros vamos a evaluar que este informe sea un informe técnico porque lo que tenemos son gritos, pronunciamientos, a veces sin base jurídica. Eso le iba a preguntar, de lo que tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo que... Aparte de gritos y amenazas. Tenemos lo que la posta va entregando como cuentagotas porque la Asamblea Nacional a través de esta comisión yo he tenido que... y he seguido alguna de las comisiones preguntas de verdad que no tienen lógica sin sustento jurídico y lo que vemos, claro, cuando tienen la posibilidad de hacerlas cuando la posta o asiste a la comisión o entrega documentación porque no están haciendo un trabajo técnico como el que siempre dijimos. El tema de poder encontrar pruebas de corrupción dentro de estas empresas públicas y relacionadas con políticos es sumamente complejo porque primero debe saber contratación pública. La prensa lo que hace es su trabajo, pero también parece que a veces les da haciendo el trabajo a otros. No, es que si tengo una comisión en donde lamentablemente o no tengo asambleístas que conocen, por ejemplo, el derecho a contratación pública, la ley y cómo funcionan estas contrataciones dentro de las instituciones y mucho más en los sectores estratégicos y no tengo asesores que me acompañan en un trabajo. Vemos lo que hemos visto en esta comisión y lo dijimos desde el día número uno. Debemos propender que siempre... Ya nos conocemos dos años y que los asambleístas que por lo menos hemos visto que han tenido un trabajo, lo hable dentro del Parlamento, sean quienes puedan dirigir esos procesos tan complejos, pero se hace con una mayoría, se hace con quienes responden con su voto a intereses que son alejados y que en este momento la verdad no sé qué papel jugaría el Partido Social Cristiano, pero hemos visto que esta agenda es totalmente el correísmo y el Partido Social Cristiano lo único que estaría haciendo en este momento y jugando su papel es el de poner los votos, que es lamentable porque necesitamos debate. ¿Poner los votos a qué? Porque ¿cómo le suena a usted un juicio político al presidente de la República? Bueno, el proceso de juicio político no es tan fácil como los asambleístas han querido mencionarlo, que no solamente juega un papel importantísimo, también la Corte Constitucional porque se necesita un dictamen previo, también va a jugar un papel importante el Consejo de Administración porque el Consejo podría calificar o no o archivar también esta solicitud de juicio político y también lo juega la Comisión de Fiscalización. O sea, ahí no es que pongo los votos y estoy listo. Bueno, pondría los votos en la Comisión, esto pasaría al cal... No, digo, a la mayoría opositora que quiere un juicio político. No, por supuesto que no. Mañana a los 1 de los 92 y se acabó el problema. No, porque también entra en el juego por siglo en este momento la Corte Constitucional. Exactamente. Por eso es que no solamente dice un juicio político, también menciona una muerte cruzada, aún sabiendo... El 130. ...como lo dijimos exactamente. Pero ya lo usaron, pues. Pero ya saben los argumentos que se inventan. A ver, ¿usted qué opina? A ver, digamos que... Yo lo dije públicamente. Ya lo dice. El 129 tiene que pasar por un montón de cosas, incluyendo la Corte Constitucional. Así que no es tan fácil de como... Consigo los 92 y está fuera el presidente. Por supuesto. Y el 130 ya lo usaron. Y lo dije antes de que lo activen en los medios de comunicación, le dije en el mismo pleno a la Asamblea Nacional, cuidado con la botón, una herramienta que es importantísima para la democracia en nuestro país, para justamente el fortalecimiento de la institución, del gobierno, como el reconocimiento de los derechos de los ecuatorianos. Un gobierno que cumpla, por lo menos con su palabra. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara. Dice que va a poder ser utilizado solo en una ocasión por los tres primeros años del gobierno. Y por lo tanto, ellos la utilizaron, la usaron, la activaron. Que no hayan tenido los votos para la destitución es algo muy distinto. Pero la usaron. Por supuesto, la activaron. Porque el pretexto no es... Cuando no tuve los votos, entonces todavía sirve. Sabiendo que tenían, que no tenían los votos. Y lo dijimos. ¿Pero qué fue? Estaban calculando un time político para las elecciones de las seccionales para lavarse la cara porque saben muy bien que ellos permitieron que la ley tributaria que está aplastando a la clase media y clase pobre en nuestro país, como en los sectores productivos, pasó justamente por el voto de abstención de ellos. Y querían lavarse la cara y por eso activan este mecanismo de la muerte cruzada a pesar de que todos los bloques y las bancadas se habían pronunciado previamente. Ahora, asambleista, más allá de todas las denuncias que tienen que ser investigadas y de indicios serios de corrupción en algunos estamentos que implican a funcionarios del gobierno y del Estado, ¿usted cree que hay un aire de conspiración en la Asamblea? Lo hemos visto y lo hemos dicho desde un inicio cuando se rompió esta mayoría que tenía pactada desde el primer día de la Asamblea Nacional, que era Correa, Lazo y Nebot. Ahí parecía que no les importaba tanto el feriado bancario, todos los argumentos que utilizan hoy en día. Tenían lista la mayoría, pero cuando Lazo rompe ese acuerdo con Nebot y Correa comienza a formarse todo lo que hemos visto durante los últimos meses. Porque saben muy bien que a pesar de que las seccionales siguen teniendo un voto duro, ese voto no ha aumentado y tienen la necesidad de volver al poder, volver al gobierno para poder continuar con los hechos que lamentablemente han sido denunciados durante tanto tiempo. Lo que necesitamos es que todos podamos trabajar hacia un mismo lado y lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué no vemos con el mismo entusiasmo a esa mayoría de oposición en este momento presentando proyectos de ley? Y no solamente declaratorias para el Día de Biscocho, por ejemplo, que son cosas que de verdad hacen que los ecuatorianos repudien la Asamblea Nacional. Necesitamos que de la misma forma haber pronunciamientos a favor de los derechos de las grandes mayorías de nuestro país. Y bueno, al final del día estos procesos van a continuar. Han hecho una mayoría que por lo menos es sólida en Asia, el presidente Virgilio Saquicela, y el reparto de todo lo que sabe la Asamblea Nacional. Pero esperemos que hoy veamos una mayoría que de verdad sea constructiva y propositiva, que de verdad le dé al país las herramientas necesarias para salir adelante y continuar con una vida de progreso y desarrollo que todos los ecuatorianos anhelamos. Y que este gobierno no repita las mismas prácticas de los gobiernos anteriores. Bueno, el presidente Lazo pierde la consulta popular y el día siguiente sale y ofrece un gran acuerdo y convoca a varios sectores y muchos sectores de entrada le dijeron que no. ¿Qué van a hacer ustedes? Es que es claro, es claro. Si mañana el ministro de gobierno, Henry Cucallón, le llama a usted y a su bancada para reunirse, ¿van a ir? Bueno, primero tiene que ser el presidente de nuestro partido de izquierda democrática, el mismo va a tener que ser puesto... Pero me imagino que ya hablaron, dijeron, mira lo que dice el presidente, ¿qué vamos a hacer? Hicimos un CEN porque el CEN es el máximo órgano de representación del partido de izquierda democrática que está conformado con todos los presidentes de las provincias, representantes del exterior, expresidentes. Y eso se puso en conocimiento, este llamado diálogo del presidente. Los presidentes provinciales han determinado primero requisitos antes de tener una reunión con el presidente. Un ojo de ruta porque un presidente no puede llamarte y decirte, quiero conversar, pero ¿sobre qué? ¿Cuál es la agenda que me vas a poner sobre la mesa? Es vialidad, salud, educación, obras, ni siquiera lo pone sobre la mesa. Y aparte me parece muy equivocado que llame a una reunión a las 4 de la tarde y a las 5 está sacando o aceptando la renuncia, entre comillas, de la mayoría de sus funcionarios, que por lo menos son ellos quienes deben trazar una hoja de ruta de trabajo con los movimientos. Entonces, ¿no está perdido todo? Yo creo que no, pero primero, para mí, si fuera gobierno, si me permitiera el presidente, Guillermo Lazo, darle un consejo, primero llame a las organizaciones sociales, a los movimientos, a los colectivos, a aquellos a quienes ustedes les ha prometido en campaña y no los ha cumplido. Reconcílese primero con la mayoría del pueblo cotidiano que está cansado de este gobierno como de los anteriores y que usted no ha hecho una gran diferencia. ¿Por qué llamar a los movimientos representados en la Asamblea Nacional? Si sabemos claramente lo que quieren, impunidad, reparto de las instituciones y eso va a ser lo que van a poner sobre la mesa, pero que primero se reconcille con el pueblo cotidiano y claro que la izquierda democrática para construir siempre va a estar ahí, pero con las reglas clarísimas del juego y que éstas sean siempre en favor de la mayoría de los cotidianos. Muy bien, muchas gracias. Asambleísta, Joana Moreira, asambleísta de la izquierda democrática por la provincia de Loro, 7 y 59 tenemos que terminar. Lleguen las noticias locales, tengan buen día.